Música Yes, este es Super Basic, más down the place Toda la gente del danzo get crazy, sin Straight from Valencia, sin Original Super Basic, come back again, sin Así que pull the price, perfecta, come again Desde Valencia, mira como digo, babe Original Daisy, con el régimen otra vez Sobre el flagging vino y sega directa, top 10 Así que pull the price, perfecta, come again Desde Valencia, mira como digo, babe Original Daisy, con el régimen otra vez Sobre el flagging vino y sega directa, top 10 Es la conexión catalana-valenciana Unidos por idioma y la brisa mediterránea Por pasión y amor a la música jamaicana Más fuertes que nunca seguimos en la batalla Suena este bichun desde la noche a la mañana Descorriendo y cuéntale a tu hermano y a tu hermana Suena el veterano, supa, crazy desde el dayam Yo voy a la mía y a mí nadie ya me calla Así que pull the price, perfecta, come again Desde Valencia, mira como digo, babe Original Daisy, con el régimen otra vez Sobre el flagging vino y sega directa, top 10 Así que pull the price, perfecta, come again Desde Valencia, mira como digo, babe Original Daisy, con el régimen otra vez Sobre el flagging vino y sega directa, top 10 Desde Valencia, junto pa' la calma y la paciencia Para matar son burs en el danzo con licenicia Doctorado, danzo, reggae con estilo y cienicia Por el blues y el robador yo tengo preferencia En la vieja escuela me fijo, es mi referencia Pero sobre el danzo yo puedo dar conferencias Nos separo estilos buscando la diferencia Hacia los maestros yo rindo mi reverencia Así que pull the price, perfecta, come again Desde Valencia, mira como digo, babe Original Daisy, con el régimen otra vez Sobre el flagging vino y sega directa, top 10 Así que pull the price, perfecta, come again Desde Valencia, mira como digo, babe Original Daisy, con el régimen otra vez Sobre el flagging vino y sega directa, top 10 Y nadie drop, llegamos con fuerza directitos hacia el top Es carro que esté bien, reggae, music, roba top Rack and Muffin, danzo, romano y sí, hip hop No bajo el nivel, sabes que somos top a top Represento a Valencia, veis y a Rack and Muffin, don Desde la legendaria familia, estereotón Amo lo que hago, lo hago de corazón Yo sigo con mi lucha, siempre ready, su gestión En acción, no hay que no está como again Desde Valencia, directa, montigo, babe Original Daisy, con el régimen otra vez Sobre el flagging vino y sega directa, top 10 Así que pull the price, perfecta, come again Desde Valencia, directa, montigo, babe Original Daisy, con el régimen otra vez Sobre el flagging vino y sega directa, top 10 Solo dürfen, incluso processes, profundo, fish, cruical ее Sobre el wigene, with mekap que a la crema Perdido la misión dividedante till el régimen otra vez Allora... ... Gracias.